Este presupuesto cumple con la regla de estabilidad presupuestaria, cumplimos con la regla de gasto y cumplimos con inmensas creces con el límite de deuda establecido por el Gobierno de España. Tal como hemos venido actuando este equipo de Gobierno y anunciando este equipo de Gobierno en tantas ruedas de prensa como nos habéis escuchado, la Diputación no va a variar sus prioridades. Seguiremos apostando por los que peor lo están pasando, en primer lugar, los que pasan hambre, los parados. Os recuerdo que hoy hay más de 8.000 familias ciudad-realenias que no perciben ningún tipo de ingreso y unas 25.000 que tienen a todos sus miembros en paro. De esta forma, los ejes centrales que marcan el presupuesto de la Diputación Provincial para 2015 van a ser, seguirán siendo, empleo, solidaridad y municipalismo. Tener la conciencia tranquila, he dicho tener la conciencia tranquila, desde el dolor y desde la preocupación, que el dolor de tanta gente que está sufriendo permitiendo que miles de familias y particularmente de niños puedan comer dignamente o pagar sus medicinas o sus libros o los suministros domésticos, a nosotros nos reconforta y lo decimos como seres humanos, no solamente como políticos, como seres humanos comprometidos y como políticos comprometidos.